Atención que esta noche llegó al país la monja colombiana Gloria Narváez, quien estuvo secuestrada en Malí durante más de cuatro años por grupos extremistas islámicos. La religiosa llegó procedente de Roma, donde estuvo varias semanas después de su liberación. Celebran por su vida y por su libertad. También abrazó al oficial de la policía que junto con sus hombres buscaron por varios meses su libertad en África. Luego pasó a otra sala en el mismo aeropuerto donde le tenían una sorpresa. En medio del emotivo recibimiento dio sus primeras palabras a sus hermanas. De todo corazón les agradezco. Están en mi corazón, en mis oraciones, que la Virgencita los siga protegiendo. Yo creo que es la fe que nos mantiene siempre con la esperanza. Yo también trazaba a veces, pensaba en todos los sufrimientos que pasa a la gente cuando está secuestrada. Envió un contundente mensaje. Estos grupos que se llenen de paz y puedan liberar a esta gente, pero era imposible casi. Yo creo que la oración hace milagros. Luego recogió sus maletas y salió del aeropuerto donde atendió a los medios de comunicación. Entonces, aunque fue duro, difícil estar en este desierto, yo creo que Dios fue tan grande conmigo y me dio esta oportunidad de seguir viviendo mi misión. Explicó parte de las actividades que hizo en su cautiverio. Yo trazaba cada día el mapa de Colombia con sus departamentos y pedía a Dios que bendiga a mi patria, que bendiga a los colombianos, que bendiga a la gente que sufre, cuánta gente que necesita de nuestro amor, de nuestra ayuda. Habló de su salud. En ningún momento me enfermé, estuve muy bien y ahora me encuentro muy bien. Agregó que por esta noche se reunirá con las hermanas de su congregación y rezarán el Santo Rosario como agradecimiento a su libertad y por la libertad de todos los secuestrados en el mundo.